Otra vez y otra vez A él, a él, le dabas todo tu amor A él le dabas todo si yo mismo te dejo Sin un canillo a mí, tú a mí me hiciste llorar Con él te acostaste si yo mismo te detuví Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero a tiempo me di cuenta que tú no, no vale nada Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Que ya me deciste que tú no, no vale nada Con el sabor que a ti te encanta, nos venta Por tu amor Y por ti, quitarme la vida A él, a él, le dabas todo tu amor A él, a él, le dabas todo si yo mismo te dejo Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero a tiempo me di cuenta que tú no, no vale nada Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Déjame decirte que tú no, no vale nada Y baila, y baila con la venta, con la venta, con la venta, con la venta, corazón Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero a tiempo me di cuenta que tú no, no vale nada Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Déjame decirte que tú no, no vale nada Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor